de nuevo su amigo José Arana y su grupo Invencible de un suceso que acaba de pasar para mi amigo Lupe Tijerina, el cadete original de nuevo estamos de luto, nos toca la mala suerte año 2016, se nos va otro pilar fuerte el Lupe Tijerina, el original cadete llorando está el bajo sexo y muy triste su acordeón a la música norteña se le parte el corazón Linares llora tu muerte y en ramadas duende y el cielo se halla de fiesta y de estrellas se ilumina allá si hay un bajo sexo algo bueno se avecina bombero guerrero alegre llega Lupe Tijerina tu público estamos tristes y todo México entero hoy se nos da otro caliente por eso cantar te quiero como olvidar los guapangos que grabaste con homero se me parte la garganta al cantar este corrido es un pequeño homenaje y lo piden el deseo que toquen el palomito y también los anillos nos quedamos consernados al escuchar de tu muerte todo México de luto y compañeros de ambiente se cae el orgullo en medio Tijerina y sus caretes no queda más que llorar un público y familiares todo llegó a su final dice en las redes sociales siempre se recordará a cadetes de Linares para mi amigo Eliazar González el Puma y mi amigo Baltita Pineda que les encantaba la música de cadetes o lo sigue gustando al igual que yo mis condolencias a la familia Tijerina a sus compañeros cadetes de Linares desde Huetamo, Michoacán, José Arana y su grupo Invencible a todas las redes sociales por ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!